... Ellas están con la camiseta de banca y una tendrá la posibilidad de ocupar el espacio que deja Fiorella. Vale y Nicole, las más votadas, con 13.720 votos y vale con 4.531. Tremendo desafío, es en este momento, tremendo duelo. Se enfrentan dos grandes gladiadoras, el equipo, cariño. ¡Tiempo! ¡La gladiadora que ocupará oficialmente el lugar de Fiorella y vuelve al equipo es Nicole! Nicole, regresas a tu equipo y nuevamente atraviesas por una nominación. No sé si tomarlo gracioso, penoso o... No sé, la verdad me causa mucha gracia porque lo hay un poco injusto. Lo hay un poco injusto porque fui la única que pasé la última prueba decisiva. La línea se acerca hasta el otro extremo. ¿Será que lo logra? ¿Será que puede? ¿Será que le daba campanada al equipo amarillo? ¡Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca! ¡Ay, ay, 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 Karen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Crees que Nicole tuvo un poco de temor tal vez al hablar al vivo y decir del porqué de esta nominación? No temor, no, porque... Porque igual no quiero entrar en el juego de que han estado antes, de que yo te echo la culpa a vos y vos a mí y estar pasándonos la bola ahí. ¿Iba bien el puntaje? ¿De todo lo definía la última prueba? Sí, ¿no? Este... Definía la última prueba, por eso puse todo de mí para tratar de pasarla y lo hice bien. Y bueno, fueron mis compañeros que fallaron, fueron mis compañeros que fallaron. No queda más que tratar de salir de la nominación. Últimos sobres. Y la nominada es Nicole. Acaba de ocupar la camiseta amarilla, le dura muy poco puesta, porque ahora debe cambiar nuevamente y por la camiseta de nominada. ¿Dónde te dio esta nominación? Porque te vas directo a banca con la competidora que vayas a estar, ¿no? Obvio que sí, todas temen una nominación peor en estas distancias ya de estar a un paso de la final y que ya no hay muchos días de salvaciones, no hay muchas oportunidades, es banca directo. Y así que, obvio que sí, temo a la... volver a banca, ¿no? Porque tengo por medio una gran meta. ¿Quiere estar por segunda vez en una final? Nicole quiere estar por segunda vez en una final y esta vez no ser una subcampeona, sino ser campeona de esta temporada. Lo hay un poco injusto, pero mis compañeros que fallaron. Chau! ¡Gracias! Gracias.